Aquí en Capilla Calvario, los domingos, hemos estado estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan. Y en estos estudios hemos estado mirando la vida de Jesús. Porque ves, estamos intentando de seguir a Jesús y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas hoy como cristianos. Ahora recientemente hemos estado estudiando las instrucciones que Jesús dio en la final noche de su vida. Jesús pasó la última noche de su vida de la misma manera que tú pasarías tu última noche si tú supieras que ibas a morir al día siguiente y es con sus seres queridos, amándoles, derramando en ellos. Y Jesús pasó esa última noche en el aposento alto con sus discípulos, amándoles. Y así que en la enseñanza de hoy vemos que Jesús le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros la importancia de dar fruto. ¿Sabes tú que es la voluntad de Dios que tú y yo estemos llenos de fruto? Ahí estás en la pantalla, mira. Oh, eres un cristiano muy fructífero. Mira mi foto de bebé. Uncle Bryce y Dana, ¿sabes yo con la bebé? Ahora la Biblia nos explica cómo es que la vida de un cristiano lleno de frutos se debe de ver. Y sabes tu fruto espiritual no es para que tú lo disfrutes, para que tú te lo comas. Just like the fruit of a tree, spiritual fruit in your life is to be used to enjoy, to bless and be enjoyed by the people around you. Porque ves así como el fruto de un árbol es para que otros lo disfruten, para que otros sean bendecidos por él. Our spiritual fruit will bless, strengthen and help the fellow believers right here in your church. Y nuestro fruto espiritual es para bendecir, fortalecer, edificar a otros aquí mismo en la iglesia. Pero más importante que el dar el fruto es el proceso por el cual el cristiano pasa para dar fruto. Y vamos a ver que Jesús nos dice hoy la clave para poder producir este fruto es al permanecer morar en él. Y así que en el estudio de hoy se nos va a recordar cómo nosotros podemos permanecer en él y tener esa vida llena de fruto que él quiere para nosotros. Y así que vamos a comenzar si pueden abrir sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 15. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 3. Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ahora al comenzar aquí es importante reconocer que Jesús acaba de salir del aposento alto con sus discípulos. Y así que durante esta enseñanza Jesús está caminando del aposento alto al jardín de Getsemaní y en camino allá están caminando por donde hay muchos árboles de fruto. Y al estar Jesús mirando esas ramas y la vid, él empieza a dar una enseñanza muy importante acerca de dar fruto. Pero Jesús comienza dando una gran descripción acerca de él mismo y Dios el Padre. Y mira cómo lo hace en el versículo 1. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador o el jardinero. Para ustedes que están tomando apuntes, aquí tenemos la séptima declaración donde Jesús dice, yo soy que se encuentra en el Evangelio de Juan que describe su propósito. Y Jesús se describe como yo soy la vid verdadera. Ahora en el Antiguo Testamento Israel muchas de las veces era describido como una vid. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es, miren, ya no se trata del viejo pacto, ahora se trata de mí. Estamos bajo el nuevo pacto, ya no es el judaísmo. Y así que al estar leyendo esto, quiero que se imaginen ustedes conmigo una viña donde están las uvas y la vid y las ramas. Y así que en esta ilustración Jesús es la vid y nosotros somos las ramas que estamos conectados con Él. Ahora, pero al final del versículo 1, vemos que Jesús describe al Padre como el labrador o un jardinero. Y después en el versículo 2, Jesús describe una de las responsabilidades de Dios el Padre como el jardinero. Y luego nos dice aquí Jesús en el versículo 2, que el Padre toma toda rama que en mí no da fruto y la corta, pero toda rama que da fruto la poda. Y eso está describiendo parte de la obra de Dios el Padre en ti, si es que tú eres un cristiano aquí en esta mañana. Dios el Padre es ese jardinero amoroso que hace esas cosas en nuestras vidas cuando lo necesitamos. Jesús nos dice por qué el Padre hace esto, en el versículo 2, para que nos quedemos más fruto. Y así que vamos a hablar por un momento, cómo es que Dios el Padre hace este trabajo de jardinero. Y Jesús lo describe aquí como un proceso de dos partes en el versículo 2. La primera parte, Dios el Padre como nuestro jardinero, Él corta toda rama que no da fruto. Y lo que esto quiere decir es que Dios el Padre, cuando es necesario en nuestras vidas, corta cosas que no nos ayudan, que no son de beneficio aún, que nos pueden estorbar para dar fruto. La verdad es que todos tenemos cosas en nuestras vidas que nos están estorbando de poder dar más fruto espiritual, que es la cosa tuya. ¿Por qué ves? Si nosotros pasamos dejando esas cosas, entonces Dios el Padre va a tener que entrar y cortar esas cosas. Ahora, lo segundo que hace Dios el Padre como este jardinero amoroso, es de que Él poda toda rama que da fruto. Ahora, algunos de ustedes que están aquí les gusta la jardinería, a mí no me gusta, a él no le gusta y a su esposa quisiera que le gustara. ¿Quieres matar tus plantas? Invítame como tu jardinero y en una semana, muerta. Es un don que tengo. Pero para ustedes que sí saben de la jardinería, saben que es esencial el podar para que pueda seguir creciendo. El jardinero me dice que para que el fruto o las plantas puedan crecer, se necesita que podarlas. Y sabes, este proceso funciona de la misma manera en nuestras vidas como cristianos. Si tú vas a producir el fruto que Dios el Padre te ha creado para que produzcas, tendrás que ser podado en vez en cuando. Pero déjame decirte el grave problema con el cortar y podar. Duele. El cortar y el podar no es algo divertido cuando el jardinero entra. Cuando Dios tiene que cortar cosas de nuestras vidas, va a doler, es doloroso. Piensa conmigo en un momento, en un árbol de manzanas. Si un árbol de manzana pudiese hablar, ¿tú qué crees que diría al mirar a Mike el jardinero acercándosele con estas cosas? ¿Contento de verme, señor Árbol de Manzanas? Yo creo que si el árbol de manzana pudiera hablar, diría, ¿sabes qué, señor jardinero? Hoy no ocupo que me cortes ni me podes nada, estoy muy bien. Pero si yo sigo adelante a cortar y a podar, estoy seguro que el árbol de manzana tendría muchas razones porque es que no quiere que lo haga, cómo le duele y muchas excusas. Me duele, no me quites eso, yo necesito esto, que no me ama el señor jardinero. Sí, el cortar y podar es doloroso, pero es necesario para que podamos dar más cruz. Lo que eso quiere decir es que va a haber ocasiones en tu vida cuando Dios el Padre tiene que entrar a cortar y podar cosas de tu vida. Y lo hace por dos razones, uno es porque te ama y quiere lo mejor para ti. Pero la segunda razón es porque él quiere que des más fruto espiritual. Y así que antes de continuar, te hago una pregunta. ¿Hay algo en tu vida, en este momento, que Dios necesita cortar para que puedas dar más fruto? ¿Hay algo o alguien que te esté deteniendo espiritualmente para que puedas dar más fruto? Si lo hay, quiero animarte en esta mañana que te sometas bajo la mano de tu Padre amoroso para que él pueda cortar eso, podar eso. Lo hace porque te ama y quiere lo mejor para ti. Let's continue on in chapter 15 by reading verses 4 and 5. Continuando en el capítulo 15, leemos el versículo 4 y 5. Jesús continúa en el capítulo 15, leemos el versículo 5 y 5. Él dice, Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit, but apart from me you can do nothing. Permanezcan en me, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. So Jesus continues here in verse 4 by instructing his followers that they need to remain in me and I will remain in you. Y así que Jesús continúa aquí en el versículo 4 instruyendo a sus discípulos que necesitan permanecer en él y él permanece en ellos. Many of your Bibles this word remain might be translated abide. Ahora para algunos de ustedes en sus Biblias tal vez se ha traducido esta palabra el permanecer como el morar. And this word really holds a key to our entire passage this morning. Y esta palabra en verdad tiene la clave a nuestro pasaje de esta mañana. Jesus is going to use this word translated remain or abide ten different times in this short section. Y Jesús va a usar esta palabra el permanecer diez veces en esta sección tan pequeña. The result of this abiding we're going to see a spiritual fruit that word will appear six times in this section. Y cuando vemos acerca de dar fruto espiritual vemos que esta palabra permanecer aparece seis veces. But because see remaining or abiding in Jesus is where this whole process of bearing fruit must begin. Porque ves el permanecer en Jesús es donde debe de comenzar este proceso de dar fruto. First off in the Greek language of the New Testament this word translated remain or abide speaks of staying in place or staying at home. Primeramente esta palabra traducida del griego el lenguaje original del Nuevo Testamento quiere decir el permanecer en lugar o estar en casa. So what is remaining or abiding in Jesus and how can we do it? Entonces que es el permanecer en Jesús y como podemos hacerlo? When you remain or abide in something you are immersed in it. Does that describe your relationship with Jesus? Cuando estás permaneciendo en algo o en alguien quiere decir que estás como empapado de él o de ello. Y te pregunto que si esto describe tu relación con Jesús. It means you're at home, settled in. You want to be there. You don't want to leave. Is that your relationship with Jesus? Quiere decir que te sientes en casa, estás en tu hogar, quieres permanecer ahí. Esa es tu relación con Jesús. Moving this over to the spiritual realm, it means a believer there is remaining or abiding with Jesus. They're settled there. It's their focus. They don't want to leave. Y moviéndonos a lo espiritual quiere decir que el estar con Jesús es el lugar donde tú quieres estar. Es tu casa. No quieres salir de ahí. The believer that remains or abides in Jesus, Jesus is on their minds, in their hearts, on their lips, and they enjoy and put time into their personal relationship with him. Is that you? El creyente que permanece en Jesús, tiene a Jesús en sus labios, en su mente, en su corazón. Siempre está pasando, invirtiendo tiempo con él. Te pregunto que si esto describe tu relación con él. Practically, how do we get to that place of remaining or abiding? It's simple. You do the basics. Y prácticamente, ¿cómo podemos llegar a este lugar de permanecer? Y es haciendo lo básico. Hacer lo básico es leer tu palabra, leer la Biblia, el estar orando, adorando al Señor, el ser parte de tu iglesia. Si estás haciendo estas cosas, es una muy buena señal de que estás permaneciendo en él. Y continuando en el versículo 4, dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Es la voluntad de Dios que tú des fruto, cristiano. Entonces, ¿qué es fruto espiritual? ¿Cómo se ve ese fruto espiritual en la vida del creyente? Ahora, la Biblia menciona diferente fruto espiritual que se va a manifestar en la vida del creyente maduro. It all starts with the fruit of the Spirit, which Galatians tells us is love. Y todo comienza con el fruto del Espíritu, que Galatas nos dice que es el amor. The Bible talks about the fruit of your lips, which is worship as fruit. La Biblia habla el fruto de tus labios, que es la alabanza, la adoración. The Bible describes your financial giving to Jesus through the boxes right here at your church as fruit. La Biblia describe el que tú des de tus finanzas aquí en iglesia, en las cajas, ese es fruto. The Bible describes preaching the gospel or winning souls as fruit. La Biblia describe el predicar el evangelio, el ganar almas para el Señor, ese es fruto. The Bible describes living a holy life as fruit. La Biblia describe el vivir una vida santa es fruto. Y es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros demos mucho fruto. Sí, hombres, Dios quiere que sean fructíferos de una manera espiritual. La siguiente cosa que debemos pensar es, ¿quién es el que beneficia de nuestro fruto espiritual? Primeramente, Dios es bendecido, pero todavía es más allá. See, the people around you are the ones that get to enjoy your spiritual fruit. Porque ves, la gente a tu alrededor son los que disfrutan tu fruto espiritual. An apple isn't grown for the branch to enjoy, have you got that? La manzana no crece para que la rama la disfrutes, sí lo sabes. In the same way, God's design for spiritual fruit is to bless and help and strengthen those around us. Y de la misma manera, el diseño de Dios para nuestro fruto espiritual es para que otros lo disfruten, otros sean bendecidos y fortalecidos. ¿Alguien aquí quiere ser una bendición para la gente a su alrededor? Here is how you do that, by bearing much fruit, you will be a blessing to them. Pues aquí es como lo haces, es dando mucho fruto y serás una bendición para ellos. So if it's God's will that we bear spiritual fruit, the most important thing we need to understand is, how do we get it? Entonces, si es la voluntad de Dios que nosotros demos mucho fruto, entonces la pregunta importante es, ¿cómo lo hacemos? Christians, it's pretty important to know how we can bear spiritual fruit, don't you think? Cristiano, yo creo que eso es muy importante, el saber cómo podemos dar ese fruto espiritual, ¿no crees tú? Good news, church. Jesus explains exactly how we can bear spiritual fruit right here in verse 5. Pues buena noticia, iglesia, porque Jesús aquí nos dice en versículo 5, ¿cómo podemos dar mucho fruto? Jesus says, if a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit, that's it. Y Jesús dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, ahí está. The key for you to bear fruit as a Christian is remain or abide and stay connected to Jesus. La clave para ti, para que des mucho fruto, es el permanecer, estar conectado con Jesús. That's all you have to do. Es lo único que tienes que hacer. If you will remain and abide with Jesus, and it's not easy, because there will be a lot of sins and distractions that try and tear you away. But if you will do it, Jesus' promise to you is, you will bear much spiritual fruit. Ahora, si tú permaneces, si estás en Jesús, cual no va a ser fácil, porque hay muchas distracciones, hay pecados, cosas que van a tratar de separarte de ello. Pero si tú lo haces, la promesa es que vas a dar mucho fruto. Now, let's think back about those fruit trees for a minute. Ahora, regresando a esos árboles de fruta. Have you ever noticed how fruit trees grow fruit? Have you ever stood by an apple tree and listened to it? Hopefully not literally, people might think you're a psycho. Have you ever stood by an apple tree and listened to it? People might think you're a psycho. Espero que no lo hayas hecho. Físicamente, si no, la gente va a pensar que estás loco. Did you hear any grunting, groaning and straining from the apple tree in an effort to pop out an apple? ¿Pero escuchaste tú que el árbol se estuviera esforzándose, que estuviera gimiendo, haciendo ruidos para que saliera la manzana? Have you ever seen an orange tree working hard and sweating in order to pop out an orange? Have you seen a tree working hard and sweating in order to pop out an orange? Gotta work hard to make this fruit. Tengo que trabajar duro para que salga esta fruta. Got in strain and struggle because I know it's what I'm made to do. Tengo que esforzarme porque tengo que hacerlo. Do you like that, Lana? A fruit isn't made that way, guys. Pero mira, el fruto no se produce de esa manera. There is only one thing the branches of the fruit tree have to do in order to bear fruit. Y hay solamente una cosa que tiene que hacer la rama para que dé fruto. You have to stay attached to the vine or the trunk. That's it. Y tiene que permanecer en la vid o en el tronco del árbol. Es todo. Now let me show you what they'll look like if they refuse to do that. Ahora te voy a enseñar cómo se van a ver si se niegan a hacerlo. Ahí está. That's what vines look like if they refuse to stay in the fruit tree. Así se ve una rama que se niega a permanecer en el árbol. Anybody want a cheap Christmas tree? Alguien quiere un árbol de Navidad chafa. Guys, these kind of branches that refuse to remain or abide in the vine or the trunk are good for nothing but one thing, firewood. Esta clase de ramas que se niegan a permanecer en ese árbol no sirven para nada más que para leña. But if the branches will faithfully stick with the vine or trunk over time, eventually, they always bear fruit. Pero si la rama sigue conectada, permaneciendo sobre la vid o ese árbol sobre el tiempo, va a dar fruto. What that means, Christian, is if you are going to fulfill God's purpose for you bearing spiritual fruit, it will only come one way. Lo que eso quiere decir para ti, Christian, o si tú vas a cumplir la voluntad de Dios en tu vida de dar fruto, eso significa una cosa. And that is as you remain or abide with Jesus day after month, after year, after decade. Y esto es de que lo podrás hacer mientras tú permanezcas en Jesús día tras día, mes tras mes, año tras año. Will you do that, Christian? Estás dispuesto a hacer esto, Christian? If you'll do that, you will have the fruitful Christian life that God created you for. Si tú haces esto, tú tendrás esa vida llena de fruto que Dios creó para ti. Before we move on, did you notice what Jesus added here at the end of verse 5? Ahora, antes de continuar, si te dices cuenta lo que añadió Jesús aquí al final del versículo 5. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Do you believe that? Y Jesús dijo, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Lo creen? What Jesus is saying here is that the works and things that people do find their true meaning and significance only if they are remaining or abiding in Jesus. Y lo que Jesús está diciendo es que las cosas que la gente hace solamente tienen un significado verdadero cuando lo están haciendo permaneciendo en Jesús. A lot of people do plenty of good things, even people in other religions. Sabes, muchas gentes, personas, hacen cosas buenas aún incluyendo personas en diferentes religiones. What Jesus is saying is that it means nothing in eternity where is the real importance if they're not abiding or remaining with Jesus. Pero lo que Jesús está diciendo que eso no tiene nada de importancia en eternidad, donde en verdad importa si no lo están haciendo permaneciendo en Jesús. But here is where we have to be careful Christians. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. That we don't do the good things that we do apart from remaining or abiding with Jesus because if we do in eternity they mean nothing. Y es de que nosotros no hagamos las cosas buenas que hacemos. Las cosas que hacemos aparte de Jesús, no permaneciendo en Él, porque si lo hacemos así, eso no tiene ningún significado o valor en eternidad. But there's another side of this coin, it's a good side. Pero hay otro lado a esta moneda que es lo bueno. Y esto es que aún las cosas más simples, las cosas de cada día cotidiano, si lo estamos haciendo, permaneciendo en Jesús, tienen mucho valor en eternidad. Amén? Amén. Let's continue on and read verse 6 together. Continuando leemos el versículo 6. Jesus continues, If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Continuando dice el versículo 6. El que no permanece en me es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. In these verses, Jesus describes a fake or the false believer. I hope not, but he might be describing some of you that are sitting here right now. En este versículo, Jesus describe al creyente falso, tal vez, espero que no, pero tal vez esté describiendo a alguien aquí. These kinds of people would include Judas Iscariot back in Jesus. Y esta clase de personas incluye a Judas Iscariot. These would include people today that hang around Jesus for a while, they hang around the church for a while, but then they leave and go back home to their world, the non-godly world, that's their home. Esto incluye a personas que vienen a la iglesia, tal vez, por un mes, un año, pero después regresan a su hogar, a su hogar verdadero, que es el mundo. Notice the way Jesus describes these kind of people, verse 6. Y mira como Jesús los describe en el versículo 6. And this is a warning, guys. If anyone does not remain in me, he is like a branch thrown away withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Y esta es una advertencia. El que no permanece en me es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. The quality Jesus brings up in people that play games with Jesus in church is they don't remain or abide with Jesus. Las cualidades que menciona aquí Jesús de una persona que está jugando con la iglesia es aquel que no permanece en Cristo. Did you know that remaining or abiding in Jesus is one of the signs that a person is truly safe? ¿Sabías tú que el permanecer en Jesús es una de las señales que sabemos cuando alguien es salvo? Have you made the decision in your life, Christian, that you will remain or abide with Jesus no matter what? Or if somebody offends you, you're out of here. Has hecho tú la decisión cristiana de que tú vas a permanecer con Jesús pase lo que pase o si alguien te ofende vas a dejar al Señor y la iglesia. Are you going to remain and abide with Jesus and be a weakly faithful part of his church? Or if something better comes up, big football game, I'm out of here. Has decidido tú el permanecer aquí en la iglesia con el Señor, venir fielmente a la iglesia, o si hay algo mejor como un partido de fútbol, ahí nos vemos iglesia. It's serious, guys. Es algo serio. Listen to how the Bible talks about the people that walk away from Jesus and the church never to return. Mira cómo describe Jesús a las personas que se alejan de la iglesia para nunca más regresar. We read this, 1 John 2, 19. They went out from us, but they did not really belong to us. How do we know? For if they had belonged to us, they would have remained with us, but they're going out, meaning staying out, so that none of them belong to us. Y leemos esto en 1 John 2, 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Jesús hace la importancia del permanecer en Él muy claro allá en Mateo 24, 13. Jesús dijo, but he who remains to the end, or firm to the end, will be saved. Y Jesús dijo, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. See, because false believers like Judas Iscariot refused to remain with Jesus, they never actually bore any true spiritual fruit. Porque ves, esos creyentes falsos como Judas Iscariote, que no permanecieron con Jesús, nunca dieron en verdad ese fruto espiritual. Oh, he did some good things with the rest of the disciples, but because he wasn't remaining or abiding with Jesus, had no eternal significance. Y sabes, sí hizo algunas cosas buenas con los otros discípulos, pero porque él no permaneció en Jesús, no tuvo nada de valor lo que él hizo. And that lack of any true spiritual fruit in the lives of these kinds of people shows they were never actually truly saved in the first place. Y esa falta de ese fruto espiritual en esas personas demuestra que en verdad nunca fueron salvos. All that to say, bearing spiritual fruit, Christian, for you is very, very important. Y todo esto para decir, cristiano, que el que tú des, fruto espiritual, es muy importante. Listen to how Jesus talked about the importance of bearing fruit as a Christian over in Matthew 7, verses 17 to 20. Mira cómo es que Jesús habla de la importancia de dar ese fruto espiritual allá en Mateo 7, del 17 al 20. Jesus says, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire, thus by their fruit you will recognize them. Leemos del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Now it's important that we understand, we are not saved because we bear fruit. Ahora es importante el reconocer que no somos salvos porque damos buen fruto. But what Jesus is saying is if you're a true Christian, you will have spiritual fruit. Pero lo que Jesús está diciendo es de que si eres un cristiano verdadero, tendrás buen fruto. Does that mean that all of us as Christians should look alike and do the same thing? No. ¿Quedrá decir esto entonces que todos como cristianos debemos de parecernos igual? The Bible teaches that all of us are going to have different kinds of spiritual fruit. Y pues es no. La Biblia nos enseña que todos vamos a tener diferentes clases de fruto espiritual. Do you know that God is a special spiritual fruit that only you can bear? ¿Sabes tú que Dios tiene un fruto espiritual especial que solamente tú puedes dar? Jesus also taught that Christians will have different amounts of spiritual fruit, some thirty-fold, some sixty-fold, some a hundred-fold. Y también Jesús habló de que los diferentes cristianos van a tener diferente cantidad de fruto espiritual, algunos treinta, sesenta, otros cien. Pero la verdad es de que todo cristiano verdadero va a tener alguna cantidad o clase de fruto espiritual. Back to our text here, Jesus makes it pretty clear about the eternal destiny of those who refuse to remain or abide with Him. Y regresando al texto, Jesús lo hace muy claro acerca del destino de aquellos que no permanecen en Él. Jesus describes those kind of people as branches thrown away, withers, such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. I'll give you three guesses to guess what Jesus is talking about here. Y Jesús menciona a esas personas, describe como ramas secas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Y te doy tres oportunidades para que adivines a dónde se está refiriendo Jesús. Hey, but we'll finish up this morning by reading verses 7 and 8. Pero vamos a terminar esta mañana leyendo el versículo 7 al 8. Jesus continues, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Si permanecen en me, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se le concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. In verse 7, Jesus brings up two of the main activities we can be involved in to help us remain or abide in Him. En el versículo 7, Jesus menciona dos de las actividades en las que nosotros podemos estar involucrados para ayudarnos a permanecer en Él. Y Jesús lo dice así, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Número uno, parte de permanecer en Jesús es dejar que su palabra permanezca en nosotros, que esté en nosotros. As we spend time in the scriptures, we're remaining and abiding with Jesus, but it goes even beyond that, there's something better. Al pasar tiempo en las escrituras es permanecer en Jesús y es todavía más allá, es algo todavía mucho más mejor. As we learn and believe and share God's word, Jesus will use that to bring much spiritual fruit into our lives. Y esto es al aprender, al enseñar, al compartir la palabra de Dios, Dios lo va a usar para traer más fruto espiritual a nuestras vidas. One of the ways you can gauge whether you're remaining or abiding with Jesus, do you have a love for His word? Do you love coming out to Bible study and learning what God has to say? Una de las maneras que tú puedes medir si estás permaneciendo en Él, es si te gusta venir a la iglesia, si te gusta estudiar la palabra de Dios y venir a los estudios. Jesus brings up a second way we can remain or abide with Him also, verse 7, as He says, ask whatever you wish and it will be given to you. It speaks of prayer and answered prayer. Y Jesús menciona una segunda manera y es el pidan lo que quieran y se les concederá, lo cual está hablando de oración y oración contestada. One of the signs of a Christian that is remaining or abiding with Jesus is you have a regular daily prayer line. Y una de las señales de alguien que está permaneciendo en Jesús es de que tienes una vida de oración normal o regular en tu vida. They want to keep connected and talking with God. Y quieren permanecer conectados, hablando con Dios y la manera principal que lo hacemos es a través de la oración. Y si estamos permaneciendo en Jesús, nuestras oraciones serán contestadas porque nuestra voluntad se está alineando a la voluntad de Él. Ahora algunos escuchando este sermón se están deprimiendo porque sienten la convicción de que en verdad no estás permaneciendo en el Señor. Entonces, ¿qué haces? ¿Te deprimes? No. Dios es un Dios de nuevos comienzos y este puede ser un nuevo comienzo para ti. Le pides fortaleza al Señor y le dices Señor yo tengo todavía lugar para poder crecer en esta área de permanecer en ti. Y yo creo que todos tenemos el más lugar para permanecer en el Señor. Y mira como termina esta sección Jesús en el versículo 8. Y aquí vemos tres resultados al estar permaneciendo en Jesús. Y Jesús dice que es para la gloria del Padre que demos mucho fruto y así mostremos que somos sus discípulos. Ya hablamos de uno de ellos, al permanecer en Jesús vamos a dar mucho fruto. Este es uno de los resultados. Y el segundo resultado lo dice ahí Jesús, muestran así que son mis discípulos, un cristiano verdadero. Y el tercer resultado lo vemos ahí al permanecer en Jesús, glorificamos al Padre. ¿Sabes tú que una de las razones principales por las cuales tú existes aquí en esta tierra es para glorificar al Padre? Y le das a Dios el Padre gloria al permanecer en Jesús. Y mucho de este fruto espiritual va a ser, cuando tú estás haciendo estas cosas, buenas, permaneciendo en Jesús. Y Jesús describe este proceso para nosotros en Mateo 5, 16. Y dice ahí Jesús, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alabren al Padre que está en el cielo. Y así que al terminar aquí en esta mañana, quiero recordarte que Dios te ha creado para que des fruto. Y ese fruto lo vas a dar naturalmente en tu vida si permaneces en Jesús. El fruto va a venir si tú le das a Dios el Padre, el jardinero, el permiso para que Él venga a tu vida y corte y apode todo lo que Él necesita hacer. Y la maravillosa promesa de Jesús para ti hoy es de que si tú permaneces en Él, vas a dar mucho fruto. Pero no olvides, aunque este fruto espiritual es muy, muy importante, no es algo que nos enfocamos, no nos enfocamos en el fruto. Y aunque este fruto espiritual es muy importante, recuerden que no es algo que debemos de ponerlo como número uno, enfocarnos solamente en ello. Nuestro enfoque está en qué? En permanecer en Jesús. Y al hacer esto, no solamente vas a dar fruto, pero vas a vivir esa vida llena de fruto y de abundancia que Dios tiene para ti. Y en esa iglesia son buenas noticias. Amén? Amén. Es buena noticia para todos los que son cristianos aquí hoy. Quiero preguntar a todos, especialmente los visitantes, ¿estás un cristiano? Y así que estas son buenas noticias para todo aquel que es un cristiano. Así que quiero preguntarte, ¿eres tú un cristiano? Jesús dijo que necesitas nacer de nuevo para poder ir al cielo. ¿Qué significa el nacer de nuevo? Significa que has repitado de tus pecados, significa que has puesto tu fe en Jesús para te perderte y salvarte, y que has recibido el regalo gratuito del perdón y la salvación que te ofrece. Esto quiere decir que te has arrepentido de tus pecados, que has puesto tu fe y confianza en Jesús para que te perdone y te salve, y que has recibido el regalo gratuito del perdón y la salvación. Entonces, aquí estamos viviendo el regalo gratuito del perdón, y tú